Yo, ajá, check lo que te traje con my girl I-I-I-I-I Buenas cabros, estamos aquí en la grabación del videoclip de Volvemos Juntos que saldrá pronto en la producción de Mundo Beat espero lo visiten, ojalá les guste cabros, se viene buena hermano Check it out, check it out, check it out